Estamos aquí en esta sesión histórica, es la sesión que va a marcar el rumbo de esta legislatura. Es una sesión en la que están dos visiones de país en juego, una visión que apela al pasado, que se aferra al pasado y una visión que apunta al futuro, una visión que defiende las energías limpias, el acceso de los mexicanos a tarifas no solamente más baratas de electricidad, sino más sustentables y que es la visión que ha defendido Movimiento Ciudadano. No le podemos dar la espalda al futuro y a las próximas generaciones. Por eso quisimos ser los primeros en llegar, en pasar asistencia a las 8 de la mañana, que es cuando se abre este salón de plenos, y en contrastar esta visión de odio, de ataques que tiene el gobierno de Morena, con esta visión de futuro que tenemos en Movimiento Ciudadano. Por eso frente a los ataques, una planta que recuerda qué es lo que está en juego hoy. Por eso frente a sus agresiones, quisimos responder con flores. Es una acción simbólica, pero también muy representativa de cómo vemos nosotros este país.